Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que siempre están pendientes de los videos. Venimos por aquí otra vez grabando otro video más desde la Plaza Libertad en este día sábado. Bueno, saludos a todos los que están siempre pendientes. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a ver cómo se encuentra aquí el Combo Cuscatleco. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias por estar siempre pendientes. Aquí venimos. Por aquí está el Combo Cuscatleco. Vamos a ir a ver qué nos encontramos por allá. Gracias a todos los que están siempre pendientes. Combo Cuscatleco. ¿Cómo estamos, Piojito? Gracias a todos los que están aquí, mire. ¿Qué es de bueno? Ah, bueno, mire. ¿Usted qué estáis? Sí, llegando venimos. A ver qué grabamos por aquí. Está bueno. Nos seguimos viendo más ratito. Ya me voy a ir. ¿Ya va a ir? Temprano me va a ir. Tienen compromiso allá. Ah, ¿tienen compromiso? Sí. Ah, bueno. Sí, porque no me va a ir. No, porque tenemos compromiso allá. Ya. Bueno, gracias, güey. No, porque nos vamos, pues, no me va a ir. No, porque no me va a ir. Vamos. Bueno, miren, así se encuentra el ambientazo este día, sábado. Tantas personas han venido aquí. Tantas personas han venido aquí. Vamos a ir a llegar mejor aquí. Ya están jodidos. Vamos, está cambiando, poniendo la agenda. ¿Y la Ruth? Ahí está bailando. ¿Y usted no ha ido a bailar? No, yo voy a ir a bailar un rato. Ahí está. ¿Cuándo usted quiere preguntarle? ¿Cómo va ahí volando? Ajá. Anda bastante público, ¿verdad? Bastantes personas andan ahí. Sí. Mire, yo estaba viniendo. ¿Qué? ¿Y si está bien? ¿Qué? Bueno, saludos a todos. Aquí estamos con Joel ahí. Un saludo para Lomita Cruz. Un saludo para Annalie, para la Cosa. Estamos ahí cuyendo mucho. Saludos, saludos. Un saludo para Milano Líos. Un saludo para Inamira. Estamos ahí. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. De las dos personas que hicieron posible el cumpleaños de Joel ahora. Así es. Bien el cumpleaños mío, 20 de enero. Un saludo, Reina Soler, Dinarevalo, Mercedes, Alba Castillo, Ave Fénix, María Urbina. Gracias a cada uno. Dani, saludos a todos. Un saludo, un saludo para Annalie, para la Cosa. Un saludo para Jarlene. Arley Linares, saludos, saludos. Saludos para Fito TV. De las dos personas en Abusión. De las dos personas en Abusión. Saludos para Fito TV. Bajámonos, estamos. Por ahí. Si quieres ser mi amante, yo necesito saber. Saludos a niña Lilian. Acaba de comentar un video que yo subí ahorita. Dijo, gracias ahí por yo invitarnos. Un saludo para mi mamá. Para mi hijo, dijo. Un saludo para Grace Sanz. Lilian, ¿cómo se llama? Lilian. Un saludo para Lilian Antonio Monge Sánchez. Monge, Lilian Monge. Saludos, Lilian. Ahí aparece. Un saludo para Graciela Sánchez. Graciela también. Saludos a la otra hermana también. Al papá Víctor. Un saludo para Víctor Manuel Sánchez Raimundo. Bueno, saludos a toda la familia ahí de Guillermo. Guillermo Antonio Sánchez. Y conocido como Joel. Él baila. ¿Vendeme en agua? ¿Vendeme tomar agua? ¿Vendeme tomar agua? Bueno, aquí está Joel bailando ahí. ¿Bailando está la ruta? Sí, está bailando. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta? ¿No quiere agua? Ah, no. Apenas una. Si ese es mi trabajo, tengo que bailar. Si no bailan, no me dan nada, no me dan ayuda. ¿Es el trabajo? Es el trabajo mío, estar bailando. ¿Estás bailando? No puedo dejar mi baile ese. Ah, es el trabajo. Un saludo para Luis Pocazangre. Saludito para todos. Pues bueno, ahí está. ¿Está preparándose para el trabajo? ¿Está preparando las zapatas para hablar un rato ahí? ¿Sabe quién acaba veniendo ahorita? ¿Qué? Un muchachico de Huachapán. Ah, Huachapán. Ahí le di la soda. Me fue al final del cumpleaños. El papá Esmer le dije yo. Él me hizo el cumpleaños. Le dije yo. Un saludo para Reina Soler. De Estados Unidos. Un saludo para César Hernández. Un saludo para Doris Quintalilla. De Los Ángeles, California. Saludos para todos. Estamos ahí. Luis Pocazangre también. Un saludo para Luis Pocazangre. Saludos para todos. Un saludo para Pito TV. Desde Sustelatina Gonzalco. Un saludo para Elizabeth de Alemania. Un saludo para Elizabeth de Alemania. Y Susana Almada. Un saludo para Sustelatina Almada, Pablo González. De Santa Fe, Buenos Aires, Andrinas. Saludos, saludos. Ayer jugó Messi, Pablo. Ayer jugó Messi. ¿Lo vio? Ah, el partido. Sí. Ya vio, Pablo. Ahí pero quedó 0 a 0, Pablo. Ya vio cómo juega Messi, Pablo. ¿Quién cree que le enseñó a jugar? Yo le enseñé. ¿Qué le enseñó? A mí así me dicen. Lionel Messi. Ahí está, Lionel Messi. Bueno, aquí está Joel entonces. ¿Es el trabajo de Joel ahí el baile? Está bailando. Ajá, está bailando en el baile. El trabajo ahí es. Diego, saludos, saludos. Gracias por estar pendiente ahí de los videos. Estamos con Joel ahí. La cumbia está pues sana. ¿Qué le dijo a Katia? ¿Está enojado? No, no, está tranquilo. Está contento. Yo vi que dijo tanto que está bailando. ¿Está me cogiendo mi brava? Ah, no, hombre. No. Ahí está Joel con todo. En el trabajo Joel bailando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién le enseñó a bailar? ¿Desde cuántos años? Desde los 12 años, 12 o 13 años. Mi papá me enseñó a bailar. Tu papá? Estuvo la raza buena y la élite. Ah, ya. Y le enseñaron de varias formas de bailar. De varias formas de bailar. Ahí está, joven. Bailando. Muchachos, bailen la cumbia. ¿De qué es la canción? Sí, vamos, joven. La cumbia cienaguera. Esa es de... Quiero ver. Vamos a bailar la cumbia de... Quiero ver. De la raza, vamos. En Santa Ana, pronto en antes se me apretó. La cumbia cienaguera que se baila suave tor. Vamos a bailar la cumbia. Ahí está, ahí está, joven. La cumbia cienaguera que se baila suave tor. Vamos a bailar la cumbia. 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 Estaba bailando por él, el trabajo de poder bailar El trabajo estaba bailando porque aprende uno más y así me enviaron a Estados Unidos a bailar en otro país y si era yo de bailar pero te preguntan, es el trabajo si, es el trabajo Por ahí mandan las ayudas, afuera de Estados Unidos para acá para cuidar a los bailarines Saludos para los directores, que me da la venta dulce Saludos, saludos Esta de repente Rubio dejó el blanco, miren Esta es la venta que me dio el señor Atilio Gómez Saludos para el señor Mariano José Puntillo Saludos para todos los que están en todos los países de Centroamérica Saludos para Niemonte de Costa Rica Saludos para Don Joel Antonio desde México, Nefe Saludos para todos Bueno, saludos, saludos Joel se llama también Joel Antonio se llama, igual que yo Saludos para Don Joel Antonio Blanco Saludos, saludos para todos, estamos ahí Bueno, saludos Bueno, estamos a la calle, va Habla mejor que le hable, va No, él también le habla a usted, creo ¿Para que no le hable a usted? Saludos, saludos Saludos, ajá Bueno, ahí estamos entonces, gracias a todos los que están siempre pendientes de los videos ahí Estaba contando Joel que el trabajo de él dice bailar ¿Quedó lleno? ¿Quedó lleno? Sí, lleno, gracias No lo paga arriba, Soler Saludos, saludos Saludos para el campero que comí Saludos para el pastel, felizmente Saludos para todos, saludos Saludos, saludos ¿El pastel fue el campero? Sí, estaba bueno, era rápido Estaba olvidado de la cabeza Oye, ¿eh? La policía de México con la sintonía de México Y la sintonía de México O sea, de Guatemala con la Guatemala Saludos para todos los que están en Guatemala, Gutiérrez, Santa Bárbara Hasta Guatemala, saludos Saludos para todos los que están en Tekuman en Tekula Saludos para todos los que están en Tekuman en Tekula Saludos para todos los que están en Tekuman en Tekula ¿Qué están? Buenos saludos a todos Gracias a cada uno de los que van a ver Saludos a esta niña Lili Y a la familia de la abuela Muchas gracias Un saludo para María Teresa de Jesús Desde Altapista Saludos para mi tía Conchi Saludos para mi sobrino Jason Saludos a Margarita de Recinos también Ahí hizo un comentario Felicidades a Joel Dicen su cumpleaños Gracias por todo el cumpleaños Saludos, saludos Estamos ahí Bueno, ahí estamos Gracias a cada uno Paso todo el cumpleaños ¿Qué se ha ocurrido con Dennis? Vamos a ver Fruso de la provincia müssen estar en Tekuman en Tekuman con loco Ver Benio